Gracias por estar aquí con nosotros, la verdad que estoy muy feliz de estar con ustedes. Voy a empezar a tocar un tema importantísimo que son las manchas y las cicatrices. La verdad es que este es un tema que ya lo hemos tocado en TikTok y tuvo mucho revuelo. La verdad es que nos causó bastante inquietud sus dudas. Así que gente de TikTok ya les avisé, estoy aquí transmitiendo en vivo. Gente de Facebook también ya les avisé, estamos aquí transmitiendo en vivo. Vamos a hablar de mis secretos para tratar las manchas y las cicatrices. Ya nos mandaron aquí un hola, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar esta transmisión en vivo diciéndoles cómo va a funcionar. Voy a dar mis secretos primero, más o menos como un esquema general. Saludos a Gael, a Doct, a Liz y a Carolina. Y después ustedes pueden hacer mis preguntas solamente de estos dos temas, de manchas y cicatrices. Puede ser manchas de acné, manchas por el sol, puede ser cicatrices de acné, cicatrices por una herida, una cicatriz queloide, puede ser una cicatriz de estas que son como las que le llaman cacarizos, que no me gusta ese nombre a mí, pero bueno. En fin, puede ser cualquier tipo de cicatriz. Así que voy a darle mis secretos, luego voy a hacer sus preguntas sobre las cicatrices y las manchas y al final ya podemos platicar un poquito de otros temas. Ok, entonces vamos a empezar primero por las manchas, que es un tema importantísimo. Justamente hablaba con la gente de TikTok que es importante que no se toquen, no se pellizquen las lesiones de acné y los granitos porque se pueden hacer una mancha inflamatoria. Saludos a Guatemala, Silvia. Se pueden hacer una mancha inflamatoria porque cualquier inflamación en la piel puede producir una mancha. Entonces no se lo pellizquen, no se los aplasten, no se los apachurren, se los exploten. Hay gente que inclusive tenía un amigo que decía, espérame, espérame, no te muevas, y me hacía así. Hay gente que les encanta, a los papás con los hijos, a las novias les encanta ir haciendo cosas. Puede producir una inflamación en la piel, el peñizcarse los granitos y por lo tanto una mancha inflamatoria. Ahora, es un primer tipo de mancha. ¿Qué hay que hacer para una mancha por acné? Ya lo dije en un video de YouTube pasado, chequen el video de aquí del canal, que se llama manchas por acné. Simplemente lo que hay que hacer es desinflamar. ¿Por qué? Porque la causa fue una inflamación. Entonces no se andan poniendo vitacilina, barmicil, andan poniéndose pasta, no sé de qué. La verdad es que lo único que hay que hacer es desinflamar la piel. ¿Y cómo se desinflama la piel? Ahora sí que se puede usar varias cosas. Es una inflamación muy leve. Se puede usar óxido de zinc. Es una crema muy barata. La verdad es que es una crema que inclusive la venden aquí en la farmacia de los genéricos. La famosa pasta láser tiene óxido de zinc. Se puede usar cuando es una inflamación muy leve y uno quiere un poco abierta, un poco escoriada la piel porque un granito se rompió. No necesariamente tú lo rompiste o lo apretaste o lo apretaste, sino simplemente las sábanas. Quizás también la ropa al quitarse uno la ropa puede rozar esos granitos y romperlos. Entonces, se puede usar óxido de zinc como una crema de fácil uso, de fácil acceso, muy barata, que la venden en la farmacia de la esquina. Y por supuesto, si es una inflamación mucho más severa, si ya es una mancha más, digamos que más grande, ¿no? Y de acuerdo a la evolución, si ya la revisó un dermatólogo, por ejemplo, a veces a mí me gusta usar algunos antiinflamatorios del tipo corticosteroide, únicamente en manchas inflamatorias dejadas por una lesión de acné que ya cerró, pero dejó una manchita. Entonces, ahí hay que usar una mancha, un antiinflamatorio del tipo corticosteroide. Esa sí no la recomiendo usar así nomás en la farmacia de la esquina porque hay que usarla siempre bajo supervisión médica. Los corticosteroides son medicamentos que se usan siempre bajo supervisión de un médico. Se puede usar por un tiempo más o menos determinado, unas dos o tres semanas, disminuye la inflamación y por supuesto disminuye la mancha. Entonces, inclusive he tenido pacientes que vienen quemados porque se les hizo una, me acuerdo que vino una paciente que le pusieron radiofrecuencia, pero se la hicieron demasiado fuerte. La verdad es que por eso es importante que el que te haga la radiofrecuencia tenga supervisión de un dermatólogo o de un médico, no que te lo haga una señora cosmiatra, que no tengo nada contra las cosmiatras, no tengo nada, pero siempre bajo supervisión de un médico, ¿no? Y también con un adecuado entrenamiento. Entonces vino todo quemado de este lado donde le habían hecho la radiofrecuencia y me dijo, doctor, póngame un láser que quiero quitarme estas manchas. No me importa cuánto me cueste, póngame láser, denme un despigmentante y yo quiero quitarme esas manchas. Y la solución no era darle un despigmentante ni darle un láser súper carísimo de París, como dicen por ahí, sino simplemente desinflamarlo. Lo que le hicimos fue ponerle una luz amarilla, que es una luz LED antiinflamatoria, y por supuesto darle un corticosteroide, una crema antiinflamatoria de este tipo, corticosteroide, unas dos o tres semanas y la señora regresó sin manchas. Fue increíble, parecía mágico y no tuvimos necesidad de hacerle nada. Entonces ya tenemos la segunda crema, segunda crema antimancha, inflamatoria, pues estamos hablando de la mancha inflamatoria. El primer tratamiento puede ser el óxido de zinc, que lo puede usar usted en casa. Segunda crema, bajo supervisión de un médico, puede ser una crema del tipo corticosteroide. Y por supuesto hay que usar tecnología. Las tecnologías para resolver manchas inflamatorias se dividen en varias. Vamos a hablar de principalmente dos. Uno es la luz LED amarilla, que ya les dije hace rato que usamos en este caso, en este paciente. Es una luz que puede cubrir la cara entera, puede cubrir ciertas áreas del cuerpo, pero en este caso el área inflamada. Se pone la luz LED amarilla, se deja unos minutos, esta luz LED tiene capacidad antiinflamatoria. Y por supuesto la otra tecnología que me gusta usar en las manchas inflamatorias es la luz pulsada intensa. Entonces la luz pulsada intensa puede desinflamar la piel, por supuesto que puede desinflamar la piel. Hay que usarla inclusive en lesiones o manchas producidas por acné. Me gusta mucho. No hay que usar un láser fraccionado porque luego dicen, doctor, es que tengo una mancha por acá, ay, págame un láser fraccionado, el láser fraccionado podría inflamar más la piel y eso, y entonces la mancha empeora. Entonces no tiene sentido, es una tontería usar un láser fraccionado para una mancha porque no va a mejorar una mancha inflamatoria. Ojo que estoy hablando de una mancha inflamatoria. Porque lo que va a hacer es inflamar más y podría producir una mancha más grande, más severa, más profunda. Entonces no es necesario usar un láser fraccionado. Hay que usar láseres no ablativos. En este caso vamos a usar luz pulsada intensa y luz LED. Ahora, otra cosa importante que hay que considerar es que, por supuesto, después de que uno se lesionó, se escorrió, se peñizcó el granito, se quedó una mancha, no hay que exponerse al sol. Porque si tú te expones al sol, el sol puede inflamar más tu piel y podría producir un incremento de la mancha. Podría oscurecerse más, podría agrandarse más. Entonces, una recomendación general es no exponerse al sol. Otra recomendación. Ya dijimos varias cosas. Entonces, vamos a resumen, recuento. Mancha por inflamación. Ahorita hablamos de las manchas de paño y esas cosas. Mancha por inflamación hay que desinflamar. Lo que está en la mano, óxido de zinc, la famosa pasta láser, lo puedes comprar en la esquina. Puedes ponértelo mañana y noche por una semana, dos semanas. Luego vienen las cremas con corticosteroide que siempre tienen que ser prescritas y supervisadas a su uso por un médico. Tercero, la tecnología luz pulsada intensa para desinflamar. Y por supuesto, luz LED amarilla. Luz LED amarillo porque la luz LED tiene esa capacidad antiinflamatoria. Por último, hay que no exponerse al sol. Y por supuesto, no usen estas cremas, estas mascarillas, estas cosas. Es que tengo una mancha, doctor, y me puse una mascarilla de bicarbonato con limón. Yo no entiendo por qué le ponen esas mágicas propiedades al bicarbonato y al limón. Si tú te pones una mascarilla de bicarbonato con limón en una mancha inflamatoria, porque estamos hablando de manchas inflamatorias, vas a irritar la piel. El limón de por sí, si te pones limón en la cara y te pones al sol, te puede salir una mancha. Si tú quieres producirte una mancha en tu cara, ponte el limón, vete al sol y te vas a manchar. Segurísimo y te lo garantizo que te vas a manchar. Entonces, no usen mascarillas de bicarbonato con limón, ni mascarillas de aguacate con jitomate. Esas tonterías no las usen. El jitomate es buenísimo, pero para comérselo, no para la cara, por favor. A Caray nos acaba de hacer un donativo. Muchas gracias, A Caray. Si tienes alguna preguntita, A Caray, con mucho gusto te las contestamos. Bueno, y esa es la idea general para las manchas con inflamación. Ahora vamos a hablar de las manchas por paño. Las manchas por paño, voy a dejar mis secretos. Aquí son mis secretos para que ustedes digan que no me quedo con nada. Si mañana me voy a la tumba, ustedes sabrán mis secretos. Las manchas por paño son producidas por una sensibilidad de la piel al sol, producida por algunas hormonas, en el caso de estar tomando anticonceptivos. Puede ser inclusive por estar en el embarazo. Por simplemente, las mujeres hormonalmente son diferentes a los hombres, entonces tienen una tendencia más a mancharse. Y por supuesto, no necesitas tomar anticonceptivos ni estar embarazada para mancharte con el sol. Por supuesto que no. Hay mujeres que, o hombres también, que se van al sol sin protección y se manchan. Ahora, la primera cosa que me dicen, doctor, pero yo no voy al sol. No sé por qué, no entiendo por qué me manché. Si yo no voy a la playa, no voy al sol, siempre me cuido. Y le digo, oiga señora, ¿desde cuándo se cuida? No, pues hace cinco años. Y antes se iba a la playa sin protección, se iba a la playa, se bronceaba. Sí, cuando era muy joven, a los 18, 20 años, ahora que tengo 50, ya no. Pues es exactamente por eso, porque las manchas de sol no necesariamente surgen a raíz de que sucedió algo hace un año, hace cinco, hace diez años. Es el sol, el daño del sol acumulado por 30 años o la que tengas o 40 o 50 años. Entonces, luego yo hago, lo checo a las manos y checo que tiene un montón de daño solar en las manos. Checo el escote, el área del escote, checo que está acartonada la piel, con manchas, con venitas. Entonces, no le creo que no se haya expuesto al sol, porque es una cosa, es una mentira piadosa, es una mentira blanca o de repente ya se les olvidó cuando se les pusieron al sol. Pero en realidad es que la exposición al sol no es de la semana pasada, ni de hace diez años, es de toda la vida. Entonces, si tienes 30 años, tienes que ver qué hacías a los 15, qué hacías a los 20, a los 30. Si te ponías tu bronceador, ya les he dicho que no usen bronceador, por favor, es una tontería usar bronceadores. Debería estar prohibido las cámaras de bronceado. Me dicen doctor, pero si estuviera, si fuera mal, ya lo hubieran prohibido. Pero hermanos, amigos, dermalovers, estamos, no les quiero decir, es que díganle eso al secretario de salud o al presidente. A mí no me lo anden reclamando. Eso está mal, debería estar prohibido. En Estados Unidos ya está prohibido. Produce cáncer, inclusive el bronceador, junto con la exposición al sol sin protección. Entonces, acuérdense, las manchas de paño o melasma suceden mayormente en mujeres. También hay paño y melasma en hombres. Eso está muy descrito. Y mayormente es por la exposición al sol sin protección. Entonces, primera recomendación. Primera, porque voy a decir cremas ya, porque si es doctor, usted no dice ninguna crema. Cremas despigmentantes sí se pueden usar, pero hay que tomar en cuenta una cosa fundamental. Lo primero que hay que hacer en un melasma, hay que determinar qué tipo de melasma es. Si es un melasma, por ejemplo, que tiene componente vascular, es decir, está la cara manchada, pero está levemente enrojecida o se arrojece fácilmente con el sol o con el calor. Entonces, tiene telangiectasias, que son esas venitas que salen en la cara. Entonces, tiene una mancha y aparte tiene una área enrojecida, más esas venitas. Tiene un componente vascular. El melasma con componente vascular se trata de manera diferente a un melasma solamente mancha. Entonces, en primer lugar, hay que determinar eso. Y segundo, la profundidad del melasma. Hay melasmas epidérmicos, melasmas dérmicos. Ya me van a decir por ahí que, doctor, usted no tiene ojos de microscopio para saber en qué nivel está el melasma. Por supuesto que no tiene ojos de microscopio. Hay truquitos. Se puede usar luz de wood para ver exactamente la profundidad de la mancha. Se puede usar también, por supuesto, la exploración física, en la cual, por ejemplo, las manchas muy negras, muy moradas, digamos, son manchas más profundas. Las manchas más cafecitas, más claras, son manchas más superficiales. En realidad, eso se puede determinar con la luz de wood y se ve exactamente el nivel. Más o menos, no es exacto, pero más o menos uno se va orientando. Segundo, hay que saber si, por ejemplo, el melasma, a veces pasa que con el embarazo, pacientes le salen manchas y espontáneamente mejoran. Ahora, ¿puede pasar eso? Por supuesto que puede pasar. Pues tampoco está, ah, es que mejoró porque me puse yo la crema de sábila que recomendó este cierto actor de Televisa. Pues la verdad es que puede haber mejorado simplemente porque la evolución de la enfermedad es así. Entonces, no se alucinen de que usaron un remedio casero y mejoraron. Entonces, vamos a ver. Primero, el melasma depende del nivel donde esté. Segundo, depende si tiene componente vascular o no. Y también depende el grado, la severidad del melasma. Hay inclusive una escala que se llama MASI, en la cual los dermatólogos calculamos el MASI, es decir, la severidad con varias variables que se consideran de un melasma, de una mancha para determinar el tratamiento. No es tan fácil, doctor, es que solamente ve granitos y ve manchitas. No es así. Hay que hacerlo más científico, más elaborado al tratamiento. Ok. Entonces, primero vamos a hablar del melasma con componente vascular. Fácilmente hay que dar un medicamento que mejore esa parte vascular del melasma. A mí me gusta mucho usar cremas despigmentantes, por supuesto, que tengan ácido tranexámico, que el ácido tranexámico está bastante indicado con el melasma con componente vascular. Me preguntan de la citrotenolina, pero hoy solamente vamos a hablar de manchas y cicatrices, así que eso de repente al final hacemos. Dice, deja de hacer spam Diego Quintero. Ah, caray, no sé quién sea. Bueno, vamos a hablar sobre el mancha con componente vascular. Hay que usar ácido tranexámico en crema. Ahora, siempre úsenlo bajo supervisión médica porque no me gustaría que el doctor dijo y vamos a la tienda mañana y lo compramos y me lo pongo y me irrita y quién sabe por qué me irritó y luego le reclamo al doctor. Yo les digo la información, vayan con su médico dermatólogo para sugerirles un tratamiento como estos. Ahora, para el melasma con componente vascular, el ácido tranexámico tópico. También hay ácido tranexámico oral. Obviamente, esa es una de las tabletas o medicamentos bioral que han salido últimamente en boga y están muy usados en la actualidad. Y por supuesto que sirven muchísimo. Quitan la parte roja y también quitan las manchas. Ahora, hay que usar con mucho cuidado el ácido tranexámico bioral porque, digo, no quieren que les diga la marca porque hay muchas marcas de ácido tranexámico. Hay que usarlas bajo supervisión médica. Hay que usar una dosis bajita. No hay que usar una dosis tan alta porque tiene sus riesgos y hay que saber elegir el tipo de paciente. Mayormente los pacientes a quienes yo recomiendo ácido tranexámico, pacientes que no fuman, que hacen ejercicio o que tienen una actividad física regular y por supuesto que no toman anticonceptivos. Bajo ese argumento puedes usar ácido tranexámico, puedes sugerírselo a tu médico para que te lo recomiende. Segundo punto, despigmentantes. Hay muchísimos. En general se puede usar una gama de despigmentantes para cualquier tipo de melasma. Puede ser, por ejemplo, ácido cógico, puede ser arbutina, uva ursi o inclusive ya en melasmas o manchas más severas, más oscuras, hidroquinona. Por supuesto que la hidroquinona en México es legal, en Estados Unidos es legal. Por ahí en algunos países se ha vuelto como un poco este mito del que produce manchas. Obviamente, si se usa sin supervisión médica por más de un año, hay estudios que demuestran que produce manchas. Entonces, no se debe usar sin supervisión médica. Por eso les digo, no anden automedicándose. Yo les cuento la verdad, pero sugiéranselo a su médico de cabecera para que él pueda tomar cárcel en el asunto y podamos resolver los problemas de manchas. La hidroquinona, nosotros los dermatólogos la usamos más o menos por seis meses, un poquito más quizás, pero hasta ahí. Y hay que usarlo siempre bajo supervisión médica. El problema con la hidroquinona es que a veces produce irritación. Hay pacientes que son muy sensibles y les ponen hidroquinona y se inflama, se ponen rojos, se irritan. Entonces, hay que ponerles... Yo siempre empiezo con hidroquinona un día sí, un día no, y luego lo voy subiendo. Empiezo con dosis bajitas, con concentraciones bajas, y lo voy subiendo poco a poco para que la piel se acostumbre y no haya ese tipo de problemas. Pero siempre puede pasar que hay pacientes alérgicos a la hidroquinona, entonces hay que usar otro tipo de desfigmentantes como los que ya mencioné, como el ácido acógico, la arbutina, el uva ursi, o el ácido tranexámico, inclusive este tópico. Ahora, en cuanto a la profundidad del melasma, pues eso depende también de la evaluación del médico. Y como les dije, hay que usar este tipo de... Esta gama de desfigmentantes también se pueden usar en el melasma dérmico o en el melasma epidérmico, que es un término... Y estas terminologías, pues a veces muchos dermatólogos dicen no, no, eso ya no se usa, ni que fueras microscopio. Pues sí, nada más lo quiero decir para decir que hay melasmas que tienen cierta profundidad y unos que son más superficiales que otros, ¿ok? Segundo. Tercero, más bien, el uso de la tecnología. Bueno, antes de la tecnología vamos a usar otras cremas, por ejemplo, que nos ayudan mucho en las manchas, como la vitamina C, nos ayudan como adyuvantes, es decir, no necesariamente es un desmanchante, pero sí lo podemos usar junto. A mí me gusta usar luego la vitamina C en la mañana y en la noche un despigmentante, ¿no? Y por supuesto, el famoso retinol. A mí me encanta el retinol. El retinol tiene propiedades despigmentantes, pero a mí me gusta usar retinoles suedecitos, porque luego usan unos que se llaman el ácido retinoico, no sé qué. A mí no me gusta usar tanto ácido retinoico porque me parece demasiado irritante. No siempre, hay pacientes que les encanta, les va bien muy bien, pero en la mayoría de los pacientes es un poquito irritante. Me gusta más el retinol, propiamente dicho, retinol como tal, ¿ok? Retinol, y hay varias presentaciones, me gusta más el retinol en suero, se usa de noche y unifica el tono de la piel y mejora muchísimo las manchas. Por supuesto, también me encanta mezclar retinol primero por la noche y encima un despigmentante, que puede ser, ya como les dije, ácido cógico, arbutina, ácido tranexámico, droquinona, dependiendo de lo que decida su dermatólogo. Entonces, usar ya retinol más un despigmentante en la noche. Entonces, más o menos la rutina, más o menos mis secretos serían así, dar en la mañana un poquito de una vitamina C y en la noche usar un retinol y un despigmentante de acuerdo a tu tipo de piel, a si te irritas o no fácilmente, a la profundidad de la mancha y, por supuesto, al tipo de melasma que tienes, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, otra crema importantísima que acaban de mencionar ahorita, es el bloqueador solar. A veces, doctor, pero si yo quiero un despigmentante, yo no quiero usar bloqueador solar. Es importantísimo usar bloqueador solar. Este, dice, la vitamina C en la noche la uso, ¿está mal? No, no está mal, es hora de noche, se puso hora de día o se puso hora de noche. Bueno, bloqueador solar y pantalla solar. Por favor, usen un bloqueador solar en pantalla solar. El sol produce cáncer de piel, produce manchas en la piel, produce arrugas en la cara. Entonces, no hay necesidad de exponerse al sol sin protección y estar expuestos a esas tres cosas. Tres cosas. Manchas, arrugas y cáncer de piel. Entonces, usen bloqueador o pantalla solar. A mí me gusta mucho usar una pantalla solar que tiene óxido de zinc y dióxido de titanio, que tiene un poquito de color. Yo lo uso prácticamente casi todos los días. Estoy alternando uno y uno con otra pantalla que me gusta también mucho. Entonces, pantalla solar y hay que reaplicarlo. No, no, ya me lo puse en la mañana. No, hay que replicarlo cada tres a cuatro horas. Y, por supuesto, cada dos o tres horas, si hay mucho sol o si estás en la playa, por ejemplo, ya llego yo a decir, si estás jugando un partido de fútbol y no puedes usar gorrita, pues bueno, la verdad es que ya vas a exponerte al sol a fuerza y no puedes usar gorro. Bueno, pues hay militares que me dicen, doctor, es que no puedo usar nada así que cubra todo. Pues hasta cada hora se puede usar, ¿no? Ahí se puede usar uno capa sobre capa y no hay problema. Entonces, ya dijimos las cremas, bloqueador solar o pantalla. A mí me encanta más la pantalla porque protege mejor. Tiene que ser, si es pantalla, que tenga óxido de zinc y dióxido de titanio. Y si es bloqueador solar, que sea de amplio espectro, que cubra UVA, UVB, infrarrojos y luz visible. Que sea de amplio espectro. Vitamina C en la mañana, retinol en la noche y un despigmentante. Se puede agregar más cosas. Hay gente que le gusta el ácido helicólico. A mí no tanto, pero sí lo uso de vez en cuando. Hay gente que le gusta también usar despigmentantes en el día. Hay que usarlos con mucho cuidado y cautela porque podrían inflamar la piel. Pero, en líneas generales, es así. Ahora, la tecnología para las manchas. Me gusta mucho el láser Q-switch en el diálogo. La gente me ha preguntado, o mis pacientes me han preguntado, doctores, ¿qué láser? Hay estudios que demuestran que mejora mucho la pigmentación en la piel. Láser Q-switch en el diálogo. Hay que usarlo a diferentes longitudes de onda. Yo lo uso a 1064 nanómetros. A 562 no, porque a 562 es muy superficial. Lo usamos para quitar tatuajes. Imagínate, deja una costrita, se cae la costrita y se quita la manchita. O se quitan, en este caso, los tatuajes. Puede inflamar la piel, pero yo no lo uso a 572. Lo uso a 1064 más profundo, prácticamente no causa irritación en la parte exterior y nos ayuda mucho con las manchitas. Ahora, por supuesto, si el melasma tiene un componente vascular o si tienes inflamado, me encanta su canal. Le dice, muchas gracias, Jazz Ángel. A mí también me encanta mi canal y me encanta que me digas que te encanta. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que muchas veces el melasma está inflamado y hay que usar una crema antiinflamatoria. Ahora, porque luego me dice, doctor, ya quiero que me pongan desinflamatoria. Pero ves la mancha y está inflamada la piel. Entonces, hay que usar un antiinflamatorio tópico en crema para desinflamar primero la piel. Una semanita, dos semanitas, tres semanitas, no pasa nada. Y luego ya dar un medicamento para las manchas. Ahora, más o menos es el tratamiento que yo recomiendo para las manchas de paño. Bueno, hay otros tipos de manchas como los de antiguos solares, que son como esas pequitas que salen en la cara, que son muy recomendables, salen en la mano inclusive. Dice, recomienda el láser CO2. Ah, caray, se ve más guapo. Dice aquí, gracias, gracias. El láser CO2 no me gusta para las manchas. Y bueno, salen manchitas en el dorso de las manos o en la carita como pequitas. Es otro tipo de mancha. Ahí se puede usar láser que usan en el jack a 572 nanómetros. Y como los tatuajes, se hace una costrita blanca, se cae la costrita y mejora mucho en la mancha. Y también se puede usar despigmentantes como los que ya dijimos para el melasma. También se puede usar una estrategia de ese tipo. Inclusive a mí no me gusta usar el láser para manchas en las manos. Bueno, especialmente en la cara. No me gusta usarlo en la cara directo, así el primer día que lo veo. Si no, primero me gusta poner retinol, un poquito de despigmentante, para que eso vaya preparando la piel, que cuando pongamos el láser un mes después no se inflame demasiado. En las manos no hay ningún problema porque las manos es un área no tan delicada como la cara, digamos. Sí se puede usar un láser en el día uno o también se puede usar nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido o láser que usan en el jack, dependiendo del tipo de paciente. A mí me gusta más el láser, aunque en ciertas circunstancias, por ejemplo, donde hay pelo, me gusta usar un poco de lénticos solares que cubren la ceja, por ejemplo, me gusta usar más el nitrógeno líquido porque así no hay riesgo de que yo dañe algún pelito por ahí. Bueno, vamos a seguir hablando de las manchitas y las cicatrices. Ahora vamos a pasar al tema de las cicatrices. Bueno, ¿quieren preguntarme algo de manchas antes de que pasen las cicatrices? Doctor, ¿los productores solares de Nivea funcionan? Mira, todos los productores solares funcionan si tienen factor 50. Si tienen menos de 50, factor 30 es lo mínimo que yo recomiendo. Nada más que ese en particular, digo, no es como de grado dermatológico. Los dermatólogos no recetamos los productores solares de esa marca. Recetamos más de marcas dermatológicas porque hemos visto su eficacia. Manchas en las axilas. Fíjate que esa es una buena pregunta. Antes de saltarme las cicatrices, manchas en las axilas. Las manchas en las axilas pueden surgir por dos motivos. Uno, por la inflamación. Ya les he dicho el rastrillo. Luego se depilan con cera. Se depilan con hilos brasileños. Inflama la piel y produce una mancha. Lo primero que hay que hacer ahí es desinflamar. Hay que usar óxido de zinc inicialmente. Se puede usar un antiinflamatorio de tipo corticosteroide. Siempre bajo su posición médica de un dermatólogo. Porque si no, se sale de control todo. Y ya que esté desinflamada la piel, se puede usar ya luz pulsada intensa para manchas. Y por supuesto, se puede usar también luz LED amarilla para desinflamar. Y también se podría usar algunos despigmentantes. Despigmentantes, claro que sí. Me gusta usar también arbutina, acido cógico en esas áreas. Hidroquinona, híjole, eso sí está complicado. Porque a veces puede irritar la piel. Entonces, a mí no me gusta tanto usar hidroquinona en las axilas. En ciertas ocasiones podría ser. Pero es muy complicado usar hidroquinona en las axilas. Lo más importante es ya no seguir irritando tu piel. Y para eso lo que hay que hacer es depilar con láser las axilas. Entonces, no se andan depilando con cera, con hilos, porque se inflama la piel y se hacen manchas. Y al rato ya tienen una mancha más grande, más profunda, más oscura. Depilación láser con láser diodo. ¿Cuál es el mejor láser para depilación? Láser diodo. ¿Ok? Hay un montón de láser, láser de Alexandrita, está el Endy Jack, está un montón. A mí me gusta más el láser diodo. Hay más estudios que demuestran que el láser diodo es superior a otros láseres. En la clínica lo tenemos, pero puedes ir a cualquier lado donde haya un médico. No vayas nada más a un spa de, ¡ay, me voy a depilar! Ve a un médico que te valore, porque tiene que valorar tu tipo de piel, si tu piel es sensible o no, la fluencia que vamos a usar, es decir, la intensidad, el tipo de láser es importante. Tiene que revisarte un médico antes de depilarte, así que yo te recomiendo que vayas a una clínica dermatológica a depilarte. No vayas a una spa, ya sé que las señoras de la spa me van a odiar, pero les mando un abrazo y un beso, dan unos masajes exquisitos. Me encanta ir al spa para masajito, para consentir tu piel, pero nada más para eso. Bueno, vamos a pasar al tema de las cicatrices y ahorita regreso con las preguntas. Cicatrices, principalmente vamos a hablar de acné y de algún tipo de cicatriz. Vamos a hacer cicatrices de acné. ¿Cuál tratamiento recomiendo? Principalmente evaluar qué tipo de cicatrices. Como ya les dije, es una cicatriz muy profunda, muy grande, híjole, ya lo mejor es hacer una especie de punch, que es meter como un cilindro, quitar ese pedazo de piel, hacer un par de puntitos y queda una rayita en vez de una cicatriz muy grande. Segundo, me gustan hacer subincisiones, que es si está muy retraída la piel, porque luego se retrae hacia adentro, los ojitos tienen retracción, metemos una cánula, rompemos la fibrosis y se libera esa fibrosis y se unifica. En vez de que esté así, se libera la fibrosis que está jadándose abajo y se unifica el terreno, digamos. Por supuesto que me gusta usar también el microneedling, que es el famoso, las micropunciones de alta velocidad o también llamadas nanoporturboroller. Hay varias variantes, está el dermapen, el dermaroller, está el nanoport. A mí me gusta más el nanoport, no porque sea mal en las otras tecnologías, sino que siento que es un aparato más sofisticado, las agujas son de titanio, el motor es mucho más poderoso, el dermaroller es una cosa como un rodillo que tiene púas, entonces como que se me hace muy mecánico, muy... No del siglo pasado, porque hay gente que lo sigue usando y también hay buenos estudios que demuestran su eficacia, pero me gusta más el control que tengo con el nanoport. Ahora el nanoport, como ya les dije la pasada de mis secretos para las cicatrices en el video que tengo de YouTube en mi canal, hablo de que uso el microneedling o las micropunciones de alta velocidad o el aeroport, que es ya el aparato en específico, lo uso primero con ácido hialurónico, me gusta usarlo al principio para alisar la piel. El ácido hialurónico penetra profundo a través de los canales que hacemos con las agujas de titanio, penetra, hace una especie de hidratación súper padre en la piel y nos mejora muchísimo desde la primera sesión. La segunda sesión hago un nanoport o micronedling con retinol al 1%, luego lo subo al 4%, luego lo subo al 10% y por supuesto les va increíble y lo sello con vitamina C, se pelan un montón de 5 a 7 días y la piel sale nueva, los poros se cierran o más bien disminuyen de tamaño, la cara se ve como una mejor textura, sale piel nueva, la piel vieja se va, hay rejuveneciendo de la piel, disminución del tamaño de los poros y entonces este rejuvenecimiento se nota luego, luego, entonces me gusta mucho el nanoport o el microneedling para las cicatrices de acné, no solamente para las cicatrices, también para toda la cara en general. Ahora, zapuzor también láser fraccionado, hay gente que me dice, doctores, ¿qué láser fraccionado? Sí, yo también ya lo usé, a mí no me gusta en lo particular en este momento de mi vida, porque creo que el láser fraccionado, si bien es cierto, sirve muy bien y hay gente que lo usa, les va excelente y no digo que no lo usen, sino que hay que recuperar la piel, hay que usar retinol previamente, por lo menos un mes, antes de hacerse un láser fraccionado para que la piel tolere, se prepare, ¿no? y ya luego le puedas poner el láser fraccionado. Y después, la recuperación del láser fraccionado también depende de la intensidad que la hagas, pero es un poco más amplia. Hay el láser fraccionado que puede tardar dos, tres semanas en recuperarse, inclusive el eritema, el enrojecimiento después del láser, puede durar varias semanas después. Entonces, no me gusta tanto por el hecho de la recuperación más larga, el hecho de que deja un poquito de eritema o enrojecimiento un poco unas semanas después, y también el hecho de que hay que cuidarse más del sol. Hay personas que no pueden, o sea, dicen, doctores, que yo tengo un casería a trabajar al día siguiente, no pueden ir todas así con costras y dos, tres semanas, no pueden faltar al trabajo. Entonces, es complicado decirles que no puedes ir a trabajar tres semanas. Es complicado. Por eso me gusta más el aeroporto, que lo haces hoy, te vas a tu casa, al día siguiente te lavas la cara, te empiezas a pelar, pero prácticamente a los dos días puedes ir a trabajar sin problema, te vas a estar pelando, pero bueno, si no hay problema con tu trabajo, si no eres una modelo, una decana o alguien de servicio al cliente, podrías estar en tu trabajo sin problema, a diferencia del acero fraccionado que sí enrojece más, sí saca más costras, etc. Entonces, me gusta más que el acero fraccionado. Ahora, también hay otra versión que es la radiofrecuencia fraccionada, que es un punto intermedio que también se puede usar, aunque también tiene este problema de la preparación de la piel y, por supuesto, de la recuperación un poquito más tardada que el nanoporto o el microneedling. En general, esas son las terapias o tratamientos en el consultorio. Por supuesto, hay que usar cremas también para las cicatrices de acné. Me gusta mucho a mí, en lo particular. Si ya no tienes acné, me parece increíble. Podemos usar ya ácidos glicólicos, por ejemplo. Hay que usarlo, depende del paciente, del tipo de piel, a una intensidad bajita, irla subiendo poquito a poquito, quizás empezar un día, si un día no, y luego ir a usar un diario y subir la intensidad. O sea, no tan, hay doctores que usé el ácido glicólico, me irrité, me puse rojo, me salió una mancha. Pues eso es lo que pasa cuando lo usas sin supervisión médica. Pero es importante que vayas con tu dermatólogo para que tú le sugieras, o a tu médico, tú le sugieras, oye, doctor, el ácido glicólico podría ser una opción. Entonces, puedes usarlo, inclusive en la noche se puede usar el ácido glicólico, inclusive en el día, siempre usando un protocolo solar o una pantalla solar, por supuesto. Si usas de día ácido glicólico y no te proteges, te puedes inflamar la piel y puede salir una mancha. Y, por supuesto, me encanta el retinol de noche. Para las cicatrices de acné puedes usar retinol en suero, pero también puedes usar otro tipo de retinol para las cicatrices de acné. Me encanta el adapaleno, por ejemplo. Y hay varias intensidades de adapaleno. Me gusta usarlo también un día, si un día no. Y luego subir la intensidad de bajito, a más alta potencia en la noche. Y eso nos ayuda mucho a limar las, digamos, las asperezas, ¿no? Hacer que la piel se vea más terza, más suave, los poros se cierren y mejore la textura de la piel. Las cicatrices también mejoran mucho. Entonces, se puede usar ese tipo de medicamentos, siempre bajo supervisión médica. Estos últimos dos que les mencioné, porque eso sí puede irritar la piel si usas una concentración no es adecuada para ti. O también podría ser que te ponga roja, que tengas problemas, te descames demasiado. Hay que usar hidratantes también, a veces, cuando descama uno mucho. Ahora, para las cicatrices de acné también se puede usar isotretinoína. Esto me van a matar mis maestros de Derma, por decir esto. Pero la isotretinoína es un medicamento que es multiuso y siempre se tiene que usar bajo supervisión de un dermatólogo. Inclusive ya no de un médico general, sino de un dermatólogo. Y, por supuesto, a dosis muy bajitas, a microdosis, podría servir como parte del rejuvenecimiento de la piel y también como parte de mejorar las cicatrices en la piel. Nos ha ido increíbles y, obviamente, mezclamos este tipo de tratamientos, microneedling, nanopor, con microdosis de este medicamento, con cremas de tipo retinol, acido-licólicos. Si hacemos un combinado, todo esto hace un increíble efecto en la piel. Ya llevamos 300 personas en YouTube. Muchas gracias, YouTube, por estar aquí con nosotros. Los amo. Nunca había llegado a 300. Estoy emocionado. Gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y, por supuesto, hay que usar, siempre evitar esto que les dije, peñizcarse para no tener más cicatrices de acné. Y listo. Otro tipo de cicatrices, brevemente les digo, las cicatrices hipertróficas o calórias son porque uno se hace una herida o una cirugía y sale un exceso. La reparación de la piel se hace en exceso. Es decir, se repara con demasiado colágeno. Se hace, entonces, un abultamiento de la piel. Ahora, si sigue el origen de la cicatriz, si siguen, digamos, donde va la cicatriz, podría ser una cicatriz hipertrófica. Si es una cicatriz que sobrepasa los bordes de la cicatriz, que es ya demasiado bultada y que se extiende a los lados, por ejemplo, demasiado, podría ser una cicatriz queloide. Eso habría que valorarlo. El consultorio tiene que valorar a un dermatólogo. Y, por supuesto, si es una cicatriz reciente, no se anden poniendo cosas que no toquen. Puse vitacelina. Lo que hay que hacer es madurar la cicatriz. Todas las cicatrices tienen que madurar. Así como nosotros maduramos, las cicatrices tienen que madurar. Entonces, ¿cómo madura la cicatriz? Normalmente está roja, ¿no? Hay que poner la luz pulsada vascular para mejorar. Ese enrojecido disminuya. O, en todo caso, el ácido colorante pulsado. Pero a mí me gusta más la luz pulsada vascular porque no es tan... Digamos que es más suave y el efecto es más noble. El ácido colorante pulsado también se puede usar, solo que usarlo con una intensidad bajita también, ¿no? Porque el ácido colorante pulsado sirve, inclusive, para lesiones vasculares más cañonas, digamos, ¿no? Para que hablamos en el mismo lenguaje. O, bueno, no más que... Lesiones como, por ejemplo, tumores... Bueno, no tumores, sino... Bueno, sí, tumores que contengan vasos. Tumores no necesariamente es malo, ¿eh? Lo quiero aclarar muy rápido. Tumor puede ser benigno o tumor maligno. Entonces, puede ser... Por otro tipo de lesiones vasculares más complicadas. Entonces, luz pulsada vascular, se me hace una excelente idea para madurar la cicatriz y, por supuesto, hay que usar un poquito de silicón en gel para ayudar a que esa cicatriz no se abulte demasiado. Y si ya se abultó, ya maduró un poquito la cicatriz, ya no está tan roja inicialmente, se puede inyectar, inclusive, para aplanarla. Nomás aquí, Pamela González, la sábila no es buena, nos pregunta. Pamela, nos manda 20 pesitos. Muchas gracias, Pamela. Vamos a interrumpir esto de la actividad para contestarles nada más lo de la sábila. La sábila sí es buena como antiinflamatorio, como un repitalizante suave. Se puede usar en quemaduras muy, muy suavecitas, ¿no? Como un calmante, como un hidratante, pero hasta ahí. No se puede usar en quemaduras más severas porque puede irritar un poquito. Bueno, no irritar, sino no es tan funcional, no funciona adecuadamente. Hay que usar ya otro tipo de antiinflamatorios. Y para rejuvenecimiento, para hidratación, bueno, puedes hidratar un poquito la piel con un poquito de aloe vera o de sábila, pero eso hasta ahí, ¿no? Pero no es el elixir de la eterna juventud, ni de lejos. Bueno, las cicatrices que lo hayas o que sobrepasan el borde de las cicatrices, las cicatrices así se llenó, digamos, la cicatrices es un hueco ahí en la piel. Repara la piel y aparte sobresale los bordes. Hay que usar, hay que inyectar en esa cicatriz que lo hayas este triamchinolona, que es un medicamento anticórtico esteroideo, este, córtico esteroideo, más bien. Eso siempre lo tiene que hacer un dermatólogo. No lo hagan haciendo porque hay que hacer una dilución exacta. O sea, no se usa cualquier dilución porque podrían atrofiar la piel. O sea, si se les pasa la mano a bajarla, se puede hacer un hundimiento. Entonces hay que usar la ósea adecuada, hay que calcular la ósea adecuada por centímetro cuadrado, inyectarlo mensualmente hasta que esto ceda y mejore. También me gusta usar colagenasa porque es, como ya sabemos las cicatrices que lo hayas, es un exceso de colágena que hace este abultamiento demasiado grande, que sobrepasa los bordes de la cicatriz. Hay que usar, inyectar colagenasa y eso destruye el exceso de colágeno y, por supuesto, mejora mucho la cicatriz. Y especialmente cuando ya el otro medicamento lo aplanó un poco, ya para no pasarnos, le ponemos ya colagenasa y le da el último toquecito final. Pero no va a ser al revés, ¿no? Una depresión que podría pasar. Y, por supuesto, la cicatriz hipertrófica es una cicatriz que podría mejorar espontáneamente. Hay que ver su evolución. Yo siempre les digo, mira, ¿sabes qué? Esa es una palestra hipertrófica. A lo mejor le dejamos tantito a su evolución y muchas veces mejora espontáneamente. Si persiste, hay obviamente que usar luz pulsada vascular para amaludar la cicatriz. Y si persiste un poco, pues podemos poner un poquito, inyectar estas sustancias para mejorarla. Pero en general, esto es el tratamiento. Bueno, pues ya dimos como un repaso general de las cicatrices y las manchas. Así que si tienen preguntitas, les voy a empezar a responder. ¿Por comer chile salen manchas? No, no salen manchas por comer chile. Contéste, me dice Dennis. ¿Pero qué me preguntaste, Dennis? Pregúntame otra vez. A ver, Dennis, Alberto, voy a checar, a ver si encuentro rápidamente lo que me preguntaste porque no, no está aquí. No, no, Dennis, me hubieras preguntado otra vez, ¿ya ves? Bueno. Doctor, tengo una cicatriz en la frente porque mi gato me arañó. ¿Qué hago? Fíjate que estos arañazos de gato pueden traer una infección por Bartonella Genselae, que es la enfermedad del arañazo de gato. Hay que tener cuidado. Se llama la enfermedad del arañazo de gato. Pero si tú me preguntas, ya desde el punto de vista dermatológico, es una arañazo, normalmente es una escoriación, es una cicatriz superficial. Lo que hay que hacer es ponerte ácido de zinc mañana y noche y listo. Y unos días nada más. Es superficial. Pero si es más profunda, habría que ver. De repente ya requiere otro tipo de tratamiento. Por eso sería bueno que fueras al dermatólogo para que te revisara y te diera su opinión y un diagnóstico. Doctor, para las cicatrices del seño entre las cejas, ¿qué es recomendable? Cicatricen el seño. Híjole, no he visto cicatrices tanto. Sí, pero puede pasar que cicatrices queden aquí. Si hay una cicatriz por un golpe o un trauma, puedes usar microneedling o nanoporturboroller para difuminar ese tipo de cicatrices. O las cicatrices de varicela, por ejemplo, también. Microneedling o nanoporturboroller me parece una buena idea. ¿Teloide en el brazo? ¿Puedo probar el nanoportur en el rostro? No, para un queloide no recomiendo nanoport. Si tienes una cicatriz queloide aquí, no recomiendo nanoport porque podrías estimular más el crecimiento de esa lesión. Y en la cara habría que ver si has tenido ya cicatrices previamente y no se han hecho queloides. Habría que evaluar tu caso en particular. Dice, en porcentaje mejora la cicatriz. Bueno, la cicatriz y el acné mejoran 60, 70% o más. Yo nunca mejoro, yo nunca prometo al 100% porque es complicado, depende del tipo de piel, depende del paciente si cumple con tomarse las pastillas o ponerse las cremas. La verdad es que 60, 70% o más dependiendo del paciente. Mascarilla de miel y avena para el acné. No, no, un remedio casero sirve. Rosácea controlada es un candidato de nanoport. Rosácea controlada sí es un candidato de nanoport, por supuesto que sí. Cicatrices por autolesiones. Fíjate que esto, hay una cosa que se llama acné excoriado, que es este tipo de acné en el cual los pacientes se autolesionan, a cada rato tienen esa tendencia a piniscarse, a romperse los barritos. Se llama acné excoriado y lo que hay que hacer ahí simplemente es quitar el acné. Y una de las pocas cosas que puede ayudarnos a quitar el acné de esa manera es la isotrodinoína bioral, que es un medicamento tomado que siempre se debe usar bajo supervisión de un médico. Yo ahora sí que recomiendo de un dermatólogo, no de un médico general. Hay que calcular la dosis de acuerdo al kilo de peso y de acuerdo a eso vemos cuánto tiempo hay que tomar estas pastillas. Porque el problema del anex excoriado es que el paciente tiene acné y se rasca, deja una manchita y vuelve otro brote y otra manchita acá y mejora y otro biotre y entonces otra manchita acá y al rato, después de tres años tiene un montón de manchas y cicatrices. Entonces, para evitar que llegue a ese extremo hay que usar ya un medicamento que corte de tajo el acné como la isotretinoína que nos ayuda muchísimo a mejorar el acné de una manera bárbara. Entonces, sería cuestión de que lo platicaras con tu dermatólogo para sugerírselo o en todo caso lo platicaran con tu médico para que vieran esta posibilidad. La crema de las derma la recomiendo para las manchas. No me gusta hablar de marcas en particular porque en realidad puede haber cinco marcas con el mismo compuesto. En este caso, esta marca que comentas tiene ácido cógico y el ácido cógico me gusta. Como un despigmentante, obviamente, se puede usar en la noche, pero me parece que si es una mancha más profunda, más oscurecida, podríamos usar ya hidroquinona bajo supervisión médica siempre. Aunque para empezar podríamos empezar con un tipo de ácido cógico, por ejemplo, para ver qué tanto mejora. ¿El retinol también sirve en el cuerpo, Doc? Sí, también sirve en el cuerpo el retinol. Yo lo uso para estrellas. Por ejemplo, ya tenemos 329 en YouTube. Qué barbaridad. Compartan la transmisión gente de 330 de YouTube y de Facebook y de TikTok para que lleguemos a 400, a ver qué tal. Ya van a romper el récord de Facebook. El récord de Facebook es de 500, me parece. ¿El acné fúngico puede erradicar? No sé a qué te refieras con acné fúngico. ¿Me recetaron un neutín? Híjole, no lo conozco. Doc para el melasma. Ya platicamos una hora del melasma. ¿Proceptor solar para niños? Vivo en Toluca y me interesa mucho. Híjole, no es el tema, pero puedes usar varias marcas. Hay una marca que se llama Mustela que brinde todo para niños y puedes usarla los bloqueadores solares de ellos. Son buenos, habrá que checar también la textura o el tipo de piel de tu niño. Pero no me caso con Mustela, también hay otros que se llaman, hay otros miles de marcas que son buenas. Ok, a ver, desmanecer textura en la piel, tengo muchos, a ver, granitos, pero no se ve a simple vista y se ven en grandes cantidades. Dice, ¿cómo puedo desmanecer la textura de la piel si tengo granitos en grandes cantidades? Pues fíjate que la mejor textura ya te dije, micronidilin, en el caso de las cicatrices de acné y tienes acné severo que persiste, que ya no se puede hacer nada, que aprobaste de todo, no funciona y su retinoína, pero tienes que sugerírselo a tu médico para que lo tome en cuenta y te lo recete tomando en cuenta los kilos de peso. Dice, ¿hidratante la piel con el bloqueador Cell Skin? ¿Está bien? ¿O me puede mejorar la piel? Gracias, Doc. ¿Puedo hidratarme la piel con el bloqueador solar Cell Skin? No lo conozco ese bloqueador solar, pero los bloqueadores solares sí pueden hidratar la piel, aunque si tienes la piel seca yo te recomiendo usar mejor un poquito de ácido hialurónico primero y luego tu filtro solar. O en todo caso un filtro solar hidratante que no sea tan seco, por ejemplo, yo uso lo que es en pasta, quizás uno más cremoso para que te hidrate la piel. El agua fría para la piel no lo recomiendo ni la fría ni la caliente, pues es indiferente. La niacinamida sí tiene efecto, fíjate, la niacinamida tiene muchos efectos, pero no es un despigmentante, es como un todoterreno, sirve para regular el exceso de sebo en la piel. Híjole, sí lo podríamos usar, pero no como exclusivo para las manchas. Acelacrub es bueno para manchas, sí, el ácido acelaico que es lo que contiene este medicamento puede servir para las manchas, me gusta también el ácido acelaico, también sirve para el acné, también sirve para otras cosas. Se me olvidó comentar efectivamente el ácido acelaico, me gusta el ácido acelaico, pero puedes mezclarlo con otro tipo de medicamentos. Sí es bueno, pero siempre úsalo bajo supervisión médica. Para blanquear la zona íntima, fíjate que la zona íntima es un poco complicada de blanquear, aunque ya existen despigmentantes para zonas íntimas, es decir, despigmentantes que no inflamen la piel porque las zonas íntimas, mayormente hablamos de los pliegues inginales, aquí en los pliegues inginales o en la región interglútea también, entonces hay que usar despigmentantes no tan fuertes porque si no podemos irritar la piel, por eso se puede usar. A ver, para desvanecer la cicatriz de la abdominoplastía, fíjate que la cicatriz de la abdominoplastía es muy común que tenga que deje una cicatriz, obviamente los ciruglamos plásticos permiten dejar o dejan la cicatriz más bien en el pliegue de la región abdominal, entonces no se nota, la verdad es que es una cicatriz muy bonita, pero a veces se hace más gruesa de lo normal, se hace hipertrófica, se hace queloide y se vuelve de otro color, entonces ya he tenido muchos pacientes así y entonces lo que hay que hacer es desinflamarla, madurar esas cicatrices hay que usar luz pulsada intensa vascular y luego de que esté madurita ya si está el borde muy salido hay que inyectarle medicamentos antiinflamatorios o colagenasa para aplanarla, como ya dijimos. ¿El retinol oral tiene mejor efecto que en crema? Bueno, es que son coayuvantes, la verdad es que yo lo uso inclusive en los dos al mismo tiempo, no es que tenga mejor o peor efecto dependiendo para qué lo quieras usar, ¿no? ¿Qué opina del óxido de zinc para el acné? No, el óxido de zinc se puede usar para las adhesiones que te peñizcas, te dejaste como abierto y póntelo ahí mañana y noche por una semana o dos para que evite que te salgan manchitas, pero ve al dermatólogo también para que te valore ese tipo de lesiones porque no pueden quedar así nada más. Bueno, vamos a seguir contestando, dice, ¿qué opina del TCA cross para las cicatrices de acné? Fíjate que es un peeling, el TCA mayormente lo usan como peelings, para muchas cosas para rejuvenciamiento incluyendo las cicatrices de acné, a mí no me gusta tanto porque los peelings para cicatrices de acné justamente no hablé de ellos porque las cicatrices de acné son más profundas, los peelings para que lleguen a esa profundidad tendrían que ser peelings más fuertes y siempre que uno usa un peeling fuerte habría riesgo siempre de que podría inflamar la piel y por supuesto la inflamación producir una manchita, entonces yo prefiero no usarlo, peelings para cicatrices de acné, prefiero usar mejor microneedling que es para mí en lo particular más efectivo y no hay tanto ese riesgo de manchas. Peeling The Ordinary ya me preguntaron esta pregunta ¿qué opina del peeling solution The Ordinary? No usen nunca un peeling en casa, por favor. No es que el doctor no tiene trabajo, no tiene pacientes, quieren que vayan con él, no vengan conmigo, vayan con su dermatólogo más cercano, con su dermatólogo de confianza que ha vivido toda la vida o vayan si no tienen dinero, doctor, es que no tengo dinero, vayan al Hospital General de México o al Pascua, creo que las consultas a la naturalidad cuestan 50 pesos, tampoco hay pretexto, ahorita con la pandemia es un poco difícil, pero de que hay alternativas, las hay, pero no se pongan peelings en casa, ya me tocó un paciente que usó este peeling The Ordinary y no hablo mal de la marca, me parece una buena marca, pero se inflamó la piel y no sé, a ver si lo traigo, es una chava, a ver si la traigo aquí para que nos cuente qué le pasó, porque se puso el peeling, se puso súper roja, me dijo, doctor, es que es la, fíjate, se puso este peeling rojo que viene y me dijo, doctor, es que tengo acné, me lo puse, me puse súper roja, me inflamó la piel, entonces ya vino toda irritada, con una dermatitis por contacto y aparte con acné, no se le secaron las lesiones de acné, entonces lo que hicimos fue darle luz pulsada intensa, le quitamos la inflamación, le dimos un poquito de antiinflamatorio tópico, obviamente antibiótico porque estaba muy brotada, este peeling no le hizo nada y mejoró brutalmente, al mes siguiente estaba como si nada, y entonces no sirve usar un peeling en casa, por favor, no anden automedicándose, yo entiendo que la gente quiere hacer dinero, los empresarios que crean estos peelings, pero no se vale hacer peelings para que la gente se los ponga en casa, porque hay que tener supervisión de un médico, un médico tiene que analizar tu piel, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil, así como esta paciente, tenía un montón de lesiones de acné, se la puso y se irritó, pero si tienes rosácea y toda la piel inflamada y te pones el peeling, te inflamas más y al rato, ay doctor, me puse peor y me quemó la cara, me sacó un par de manchas, entonces puede pasar eso, por supuesto, tienes melasma, te pones el peeling, doctor, me irrité un montón, me salieron más manchas, pues para qué andas usando peelings en casa, no los uses sin supervisión de un médico y no vengas conmigo porque el doctor es egoísta, quiere que uno vaya con usted, no, ve con tu dermatólogo más cercano, con tu dermatólogo de confianza, si no tienes dinero, ve al Pascua, ve al General de México, si estás en provincia, todos los hospitales públicos tienen servicio de dermatología, ya si quieres venir a la clínica, también puedes venir aquí a la clínica Soprono Skin, no necesariamente conmigo, con las doctoras que están ahí trabajando, que son muy excelentes dermatólogas, o también conmigo, doctor, ¿está bien usar retinol y hidroquinona todos los días por tres meses? No los uses sin supervisión médica, retinol y hidroquinona, no, sin supervisión médica, con supervisión médica, pregúntale a tu médico, qué opina, porque sí, porque no podría ser, pero el hidroquinona no lo usas nunca bajo supervisión médica porque puede irritar la piel y si lo usas más de un tiempo, el tiempo que uno recomienda puede producir manchas en la piel, entonces no te andas automedicando, dice, ¿cuándo un live de isotretinoína? Ah, estaría buenísimo, es un medicamento todoterreno, nos gusta mucho y me encanta, bueno, pues vivo en USA, ¿cómo puedo ir contigo? Tienes que venir a la Ciudad de México, vamos a poner un consultor pronto en Tijuana, ya que se mejore toda la situación de la pandemia y para ver pacientes de California, pero bueno, eso todavía está en proyecto, si hay gente de Tijuana, a ver si unos seis mesesitos, siete, ya que tengamos vacuna, podemos ir para allá. Bueno, pues, muchas gracias por estar por aquí, gracias, los quiero, los amo, 345 en vivo, nunca había tenido tantos, a ver si hacemos otro live el otro domingo de otro tema, pónganme aquí en los comentarios de qué tema quieran que hagamos un live, primero yo les digo mis secretos, lo que opino, mi opinión, el tema, les desarrollo el tema, les digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que hay que hacer, cómo se soluciona el problema, por ejemplo, si hablemos de rosácea, que es la rosácea y el tratamiento de la rosácea, y ustedes ya me preguntan al final del tema de rosácea, y yo les contesto las dudas que tengan, entonces propónganme un tema para el siguiente live que hagamos en YouTube, va a ser exclusivo para YouTube, para que lo hagamos en vivo, ok, gracias a todos, los quiero, los amo, los adoro, con locura, me voy porque mi hijo de gol ya me está llamando, me está diciendo, papá, papá, ven a verme, los quiero con locura, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, hasta la vista.